A continuación, en Génesis Online. Que tú puedas aconsejar por medio del Espíritu Santo el fundamento de la Escritura, siempre traerá una gran posibilidad de liberar, de bendecir, de dirigir. La vida no debe ser difícil. Dios nos ha creado para vencer. Olvidemos la preocupación y sigamos a Jesús. Encontremos al Espíritu Santo en familia, a través del amor, santidad y servicio. Génesis Online. Uno de los primeros puntos que quiero yo compartirte es un principio de fe que nosotros creemos, entendemos y aplicamos. Nada que tenga sangre y carne es tu enemigo. Puedes liberar a tu suegra. En este momento hay una gran oportunidad para decir, ah caray, entonces no es contra ella. No, no es contra ella. Ah, entonces no es contra esta persona que me cae mal. No, no es contra esa persona que te cae mal. Es nuestra lucha espiritual. Y estas armas que estas potestades espirituales utilizan, tienen la misma dimensión de ser espirituales. Y pretenden venir a influenciar tu vida para que tú, al absorber estas condiciones invisibles, se muestren acciones palpables que te lleven a un punto de vivir en depresión, en tristeza, en ataduras, en condiciones donde no puedes estar experimentando un estilo de vida que glorifique a Jesucristo. Así como Dios usa las personas para hacer el bien, Satanás utiliza a las personas para hacer el mal. La mayoría de personas, el gran porcentaje de personas que se dedican a hacer el mal, en cualquiera de las dimensiones que tú puedas estar meditando, teniendo reflexión, en todas las multiformas de maldad, todas y cada una de ellas son influenciadas para realizar esa acción contraria al bien. Nadie nace malo. Nadie está teniendo una actitud en automático para hacer malo. Ayer mi esposa estaba pensando y en esas conversaciones de tarde, sin café ahora, estábamos hablando y ella recordaba lo que su papá en vida le compartía acerca de nuestros hijos. Y mi suegro siempre tuvo ese toque especial y esa distinción para mis hijos. No lo hago para estar descalificando a los demás sobrinos, ni lo hago por presunción, y más ahora que sé que alguno tal vez me esté viendo por el internet. Sino que mi suegro tenía esa tendencia y siempre decía, ¡Ah, qué buenos muchachos! ¡Ah, qué buenos muchachos! ¡Ah, qué buenos hijos! Y el acto de lo que él veía, tal vez en comparación con otros jóvenes u otras personas que él conocía, era el testimonio de Jesucristo a través de mis hijos. Pero ese testimonio no nació en automático. Fue y ha sido el producto de años y años y años y años y años de estar sembrando en ellos el amor de Dios, el temor a Dios, la palabra de Dios, el testimonio del ejemplo. Y a través de ese proyecto de vida, el resultado es un fruto que podemos estar ahora palpando. Todo sea para la gloria de Jesucristo y aún la palabra dice que los que estemos creyendo estar más firmes, cuidémonos de no caer. El proceso no es para vanagloria ni es para presunción. Solamente quiero decirte que el tiempo de estar invirtiendo en tus hijos a través del amor, a través del cuidado, a través del testimonio, a través de la palabra, a través de la obediencia, a través de todas las cosas buenas, nunca será un esfuerzo desperdiciado. Nunca será un esfuerzo que traiga sino fruto bueno, fruto apacible. Y tal vez algún muchacho, algún joven, algún adolescente, alguna adolescente, fue influenciada en este momento por estas personas que se dedican al mal, por estos influencers ahora que les llaman. Y estas condiciones de pensamientos espirituales vinieron a absorber el entendimiento de tu hijo, de tu hija y por un momento determinado tal vez ellos aparentemente perdieron la dirección. Se rebelaron. Están pasando por una etapa sombría. Están pasando por una etapa contraria a lo que es el reino de Dios, el testimonio de Dios. Sus acciones en vez de estar dándote paz, honra, gozo y alegría, tal vez están siendo los contrarios. Efectos nocivos que vienen a traerte tristeza, depresión, coraje y frustración. Pero te quiero decir una palabra que viene de parte de Dios. Tus hijos pertenecen al Señor. No te los va a robar Satanás. No pueden estar teniendo esa influencia si es que desde pequeños conocieron la verdad que los hizo libres. Recuerda, Dios utiliza personas para hacer el bien. Dios te ha utilizado a ti papá, Dios te ha utilizado a ti mamá para estar haciendo el bien por tus hijos. No solamente los alimenta, no solamente los cuida, no solamente les provees, sino te encargas de testificar y ayudarles en su crecimiento espiritual. Dios te está utilizando a ti para hacer la diferencia en la vida de ellos. Dios te está utilizando a ti para mostrar el testimonio de que Jesucristo existe. Por lo tanto, no desesperes, no temas, no te angusties. Tus hijos han absorbido todo lo que es el nutriente espiritual producto de lo que tú estás haciendo por ellos. Pero, así como Dios te utiliza a ti para hacer el bien, también existen personas que son utilizadas por Satanás para sembrar el mal. Por lo tanto, tienes que cuidar lo que tus hijos ven, a dónde accesan, lo que están teniendo en conexión. ¿Quiénes son sus amigos? Ahora, en este tiempo, donde han estado limitados a sus casas, pues ha generado la posibilidad de que a través de conexiones de internet existan multiplicación de amigos o amigas. Y tal vez muchos de ellos ni siquiera se conocen de forma real. Por lo tanto, es la responsabilidad de nosotros, ya no solamente como padres, ya no solamente como hijos, sino como cristianos, como creyentes, tener mucho cuidado de quiénes son aquellas personas que generan una influencia a nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque la influencia hace la diferencia. ¿Puedes decirlo allá en casa? La influencia hace la diferencia. Algunos ya hasta lo escribieron, estoy viendo. Amén. La influencia hace la diferencia. No estoy hablando de la influenza, que es el catarro, el virus ahí de la gripe. No. La influencia hace la diferencia. Si tú eres influenciado por el bien, la diferencia será que tú vas a estar teniendo el usufructo, el producto, el rendir, la exhibición del testimonio, de las cosas buenas que te han influenciado. Pero si tú tomas el aspecto negativo, la influencia negativa, pues el resultado será directamente en función de aquello que está sembrándose en tu corazón. Debemos ser personas de influencia en bendición para las otras personas. Pero también tenemos que cuidar claramente quiénes son los que nos están influenciando. Porque muchas veces podemos estar teniendo por amigos, por conocidos, por contactos, a personas que van a traer una mala influencia a nuestra vida. Y no estoy hablando de la influencia de las drogas, de la pornografía, de matar gente y de estar haciendo negocios ilícitos. Estoy hablando de las influencias de fe, de las influencias de amor, de las influencias que la palabra de Dios establece como principios eternos para que tú puedas vivir una vida plena. Y al escuchar a personas que no tienen ese mismo espíritu de Dios, ese espíritu de Dios, ese espíritu que venga a proveerte vida, puedes estar recibiendo, escuchando, siendo impactado por una voz que no proviene de Dios. El Salmo 1, verso 1, establece un principio en el primer versículo claro, directo y efectivo. La palabra empieza a decir, bienaventurado el varón. Es decir, la persona es bendecida en su vida integral. Bienaventurado, bendecido, cuidado, prosperado, edificado, pacificado, bienaventurado, rico, en paz. Es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si algo nos dice la palabra, si algo este Salmo nos quiere advertir, es que los malos, los pecadores y los escarnecedores han sido seducidos por huestes espirituales de maldad, no solamente para hacer el mal. Ellos ya son, ya son malos, ellos ya son pecadores, ellos ya son escarnecedores. Lo que el Salmo te advierte es, no escuches el consejo de ellos, no camines el camino que ellos caminaron, no te sientes en el lugar donde ellos están sentados. Este acto de fe, de no tener esta contaminación, que vuelvo a repetirte, en este tiempo no tiene que ser solamente física, sino virtual. Las influencias que nosotros recibimos no pueden venir de parte de personas malas, de personas pecadoras, de personas escarnecedoras. Es decir, que andan comiéndose la carne, chismeando, andan rumiando por ahí, buscando solamente a quien estar molestando. Tú tienes que estar caminando en una dirección completamente diferente. No caminar el camino de ellos, porque a fin de cuentas, si lo haces, la influencia de ellos terminará teniendo una diferencia en tu vida. La palabra de Dios nos enseña que no debemos, por ningún motivo, buscar el consejo de ellos. Si de alguien tienes que buscar tú un consejo sabio, pues es de los sabios. Si de alguien tienes que buscar un consejo en la verdad eterna, pues es de Dios. Y ahí está la palabra. Si de alguien tienes que buscar un consejo, es de la persona que espiritualmente está dirigiendo tu vida y que tiene un testimonio digno para poderte dar el consejo adecuado sin ningún tipo de influencia humana. Una persona en días pasados me habló, me dijo, es que quiero hacer esto y estoy muy molesto por esto y esto y aquello. Pero te hablo porque quiero escuchar de ti un consejo. Qué responsabilidad la de los pastores. Qué responsabilidad la de los líderes. Qué responsabilidad la de los padres. Para poder estar vertiendo un consejo que viene de parte de Dios, pues tú tienes que estar conectado a la fuente donde la palabra está fluyendo para ser acertado en aquello que aquella persona está necesitando escuchar de ti. Pero si tú andas caminando, divagando y teniendo todo el tiempo para todas las cosas, menos para experimentar la sabiduría de la palabra, imagínate qué tipo de consejos vas a poder estar compartiendo. Imagínate una persona que no tiene ni siquiera una influencia, un conocimiento, el temor de Dios, una revelación de la palabra. Ahora, ¿qué tipo de consejo puede estar dando en sabiduría para aquel que esté pidiendo ayuda? Génesis Online es un programa patrocinado por todos los miembros de Génesis Comunidad en Cristo. Si deseas apoyar este ministerio con ofrendas y donativos, visita nuestro sitio web desde cualquier dispositivo. Génesis HD.tv diagonal donativo. A continuación concluiremos el mensaje de hoy. Puedes ser tu amigo, puedes ser tu amiga, puedes ser tu compañero de trabajo, puedes ser otro hermano en la fe que está teniendo una prueba difícil que está, como en el caso que comparto, a punto de tomar una decisión y él quiere saber lo que voy a hacer es correcto o incorrecto. Por favor, ayúdame, dame un consejo. La importancia de caminar en la verdad, de establecer el principio de la palabra, de que tú puedas aconsejar por medio del Espíritu Santo el fundamento de la Escritura, siempre traerá una gran posibilidad de liberar, de bendecir, de dirigir a las demás personas de forma correcta. Él dijo, voy a hacer esto, quiero escuchar tu consejo. Y le dije, mira, yo no puedo darte un consejo en este punto, pero sí puedo decirte lo que la palabra de Dios dice. Y mira, la Escritura dice esto, esto y esto. No puedes tú sino ahora tomar una elección en base a la palabra de Dios y yo no puedo decirte lo que tú hagas. Pero al término de la conversación me dijo, tengo la paz, tengo la seguridad, tengo la confianza y gracias. He descansado y ahora claramente sé lo que voy a hacer y no es lo que yo había pensado para la gloria de Jesucristo. Aunque puede ser posible, lo más seguro es que nunca escucharás la dirección de Dios en boca de un hijo del diablo. Aunque puede ser posible, por lo regular nunca escucharás la palabra del consejo de Dios a través de la boca de un hijo del diablo. En una ocasión, unas personas pasaron una experiencia mucho, muy, muy fuerte. Fueron privadas de su libertad. Y ellas estuvieron retenidas por un tiempo sin tener culpa, sin tener ningún tipo de relación a lo que se les demandaba. Y más que nada estaban ellas siendo retenidas para buscar información en cuanto a alguien que sí tenía algo que ver o alguien que sí tenía influencia o alguien que sí había defraudado a alguien más. La historia muy concreta es que después de tener retenidas a estas personas con todo ese lujo y el estilo que el crimen organizado utiliza en violencia, en hostigamiento y demás, se comprobó realmente que esas personas no tenían nada que ver en ese caso. Y aquel líder, aquel sicario, aquella persona que estaba al frente de ese grupo de personas que le privó la libertad a ellas, dijo ustedes son buenos, pórtense bien, caminen en los caminos de Dios que andan haciendo en este tipo de experiencias, váyanse, obedezcan a Dios. Yo creo que ahí alguien estaba profetizándoles, declarándoles y recordándoles lo que tenían que hacer y no era un pastor. Por eso te digo que tal vez en casos muy especiales o excepcionales bueno, pues vas a escuchar la voz de Dios aún viniendo hasta de una burra. Pero por lo regular siempre la palabra de Dios, el consejo de Dios, la dirección de Dios vendrá de hijos de Dios y más aquellos que están caminando alineados al Espíritu Santo, el fundamento de la palabra. Es importante que entiendas lo que Proverbios 1.10 menciona. El Rey Salomón captura este Proverbio y el día de hoy el Espíritu Santo nos lo trae. Proverbios 1.10 dice la Escritura Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Hijo mío, si los pecadores, quienes, vuelvo a repetirte, ellos ya están pecando ¿Qué hace el panadero? Pan ¿Qué hace el tortillero? Tortillas ¿Qué hace el lechero? No, no hace leche, es la vaca la que hace la leche El lechero solamente la ordeña, la purifica si acaso, la pausteriza y la vende ¿Qué hace el pecador? Peca Pero tú no eres un pecador, tú eres un hijo de Dios lavado por la sangre de Jesucristo, redimido, perdonado y establecido para hacer obras que testifiquen la naturaleza de tu existencia Pero estas personas son pecadores ¿Por qué? Por la influencia que han tenido a la cual han sido seducidos y de la cual ellos participan en gozo en conciencia plena el pecado que pueden estar realizando y ellos están establecidos ahí, en la oscuridad, en la confusión, en la ignorancia atrapados en las drogas, atrapados en sus caracteres, atrapados en sus condiciones de vida en sus juicios, atrapados en una conclusión en la cual ellos han generado su propia cárcel y el resultado de todo esto es el sufrimiento, el pecado vivir alejados de Dios, viviendo una vida en una condición de remordimiento continuo pero tú y yo hemos sido lavados por la preciosa sangre de Jesucristo y hemos sido extraídos del mundo de la oscuridad al mundo de la luz del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo ¿Para qué? Pues para estar exhibiendo la obra que Jesucristo realizó a través de nosotros y estar alumbrando al mayor número de personas para que ellas reciban la revelación de Jesucristo en sus vidas Jesús dice, no se pone una lámpara debajo de una caja una lámpara encendida es para ponerse en lugares altos y que alumbre todo alrededor así sea su vida, así sea su testimonio así sea lo que ustedes hagan puestos en exhibición mostremos la luz de Jesús a todo a nuestro alrededor como creyentes no podemos estar teniendo comunión con las tinieblas no podemos estar teniendo la irresponsabilidad de no estar preparados caminando por la palabra, guiados por el Espíritu para estar teniendo una oportunidad perdida de no testificar y no ganar personas no para esta iglesia, no para este pastor no para esta denominación, sino para Jesucristo la gran responsabilidad es que tú no te dejes engañar por los pecadores no lo consientas debes estar consciente no puedes ceder, no puedes ser inocente no puedes ser una persona tan descuidada que pueda terminar absorbiendo el consejo el engaño, la influencia de personas que hacen el mal cualquier persona cualquier persona puede ser utilizada por Satanás para intentar engañarte cualquier persona recuerda que la cizaña está conviviendo con el trigo recuerda que la cizaña crece junto con el trigo aún dentro de la iglesia misma en tu casa, en tu familia puede existir cizaña conviviendo directamente contigo pero tú tienes que estar consciente de quien eres consciente de no dejarte influenciar consciente que a su tiempo Dios hará la separación la purificación y que el destino completamente de aquellas personas que están teniendo el fundamento de vida para hacer el mal tendrán el pago así también todas aquellas personas que como tú pueden estar esforzándose para vivir una vida en bendición Mateo 13 30 el evangelio de Mateo 13 30 dice en la escritura dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla pero recoger el trigo en mi granero tal vez tú y yo estamos viviendo como hijos de Dios tal vez tú y yo estamos viviendo como personas buenas en una vida en una casa en una familia en un trabajo en una iglesia donde hay personas cizañosas donde hay personas malas tal vez en tu barrio hay personas malas pero tú tienes que mantenerte en la palabra y en la fe que llegado el momento eso estará generando una separación tan clara donde aquellos que están haciendo el mal tendrán su recompensa y la recompensa tiene que ver con un horno de fuego mientras tú que te has esforzado por hacer el bien que te has esforzado por seguir creyendo en Dios que te has esforzado por quitar de tu mente todo tipo de influencia de tristeza de espíritu de depresión de desobediencia te has esforzado por vivir una vida en santificación pues la recompensa para ti es que en la casa de mi padre dijo Jesús muchas moradas hay voy pues a prepararles una para ustedes y esto es verdad si no fuese así no se los diría la recompensa para ti es que vivirás eternamente en el palacio de tu padre eternamente en la presencia de Dios eternamente en las moradas celestiales por eso el esfuerzo el día de hoy en la motivación es que tú no te des por vencido cortes toda contaminación cortes toda influencia cortes toda posición con aquellas personas que son malas y que pretenden engañarte y en nuestro próximo episodio no podemos estar viviendo afligidos no podemos estar cargando ni el pecado ni los dolores ni los sufrimientos ni las malas decisiones de las otras personas no podemos estar amargándonos gracias por ver este episodio de Génesis Online te invitamos a seguir sintonizando nuestros mensajes por este canal y cualquiera de nuestras redes sociales nos vemos en el siguiente de la serie Génesis Online es una producción de Génesis Televisión Génesis Televisión Génesis Televisión Génesis Televisión